¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Uy! 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 ¡Mi primera! ¡Mi primera! ¡Mi primera! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡De corbatada! ¡Tío! ¡Wa! ¡Por poco me caigo ahí! ¡Tío! ¿Por qué? ¡Por poco me caigo ahí! ¡Tío! ¡Wa! ¡Muy buenas a todos! Hoy me encuentro en un circuito de motocross. Ya sé que esto es una trail. Además es una trail de 125 que no tiene potencia, pero me apetecía meterme aquí. Primero quería venir con el dron a grabar a los chavales saltando, pero parece que hoy no hay nadie y además este circuito es libre, o sea que no hay que pagar ni nada para entrar. Así que lo que voy a hacer es que me voy a dar una vuelta con la montana. Lo ideal sería que me pusiera a desmontar lo que son sobre todo las maletas traseras para que la pierna, pues en caso de que tenga algún percance, no me tire para atrás y me coja un pellizco con las maletas y me pueda lesionar. Pero bueno, no me voy a poner a saltar y a correr como un loco. Simplemente voy a hacer el recorrido del circuito de motocross para ver cómo es simplemente y a ver cómo se comporta la montana. Ya sabemos que no es una moto de enduro ni es una moto de motocross, es una trail que sirve tanto para carretera como para campo, pero me apetecía meterlo por aquí. Es más, estoy viendo aquí como un mini circuito de cross y quizás, pues aquí lo estoy viendo, quizás pues lo meta primero por aquí y después pues ya me meta en la parte grande, que es este de aquí. No sé, voy a dar una vueltecita, voy a intentar grabar. No hay viento, absolutamente ningún viento. Está, o sea, están los bolinos parados. Bueno, los aerogeneradores, ¿no? Pero puede que saque el drone también, me lo he traído. Y bueno, lo que sí creo que voy a desmontar es la parte de atrás para no cargarme sobre todo las cámaras y el drone que llevo ahí dentro. Así que venga, voy a hacer el vídeo, voy a ver qué tal me sale y a ver si os gusta cómo se comporta esta moto en un circuito, pues, de auténtico motocross, ¿vale? Bueno, lo he dicho. Primero, primero me voy a dar una pequeña vueltecita por ahí, así que esto lo voy a aflojar, a ver cómo era. Venga, quito el maletín trasero. Ya me gustaría quitar también, ahí vas, las dos maletas, pero bueno, es un coñazo la verdad. Y debería de haberla quitado en casa. Es más, la llevo cargada, ahí llevo sillas y allí llevo herramientas. Un montón, no es un par. Ay, mira, voy a poner la cámara esto también a grabar. Bueno, en teoría debe de estar grabando. Y venga, vamos a dar una pequeña vueltecita. A ver qué tal, de reconocimiento, ¿eh? De reconocimiento. Vamos a ver qué tal esto. Ah, qué cojones. Vaya, y este es el circuito de minicross. Un poco cojonado. Supongo que ha dado un par de vueltas aquí. ¡Puño! Se me han subido dos huevos de corbata. Uff, esto da miedo, ¿eh? Es que estoy... Mira, mira, ahí me ha salido y todo. Estoy por meterme en el grande, ¿eh? Este es como muy pequeño. Uff. No me da tiempo ni de ver en qué marcha a la segunda. Ya estoy. Ay, 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 ay. Ay, qué divertido. ¡Puño! A ver, voy a dar otra vueltecita. Veo otra vueltecita, hombre. Está guapo, está guapo, está es pequeñito. Vengo que aprender a sacar el pie. Eso digo yo, yo no en mi vida he dado una lección de motocross, ¿eh? No tengo ni puta idea, ¿eh? Me estoy metiendo aquí a la aventura. Uy, 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 que me la pego, que me la pego. Ahí supongo que los niños darán con las minimotos unos saltos del copón. Y claro, también hay otra. Es que iba sentado, tío. Lo suyo es ir del pie. Aquí, sentarse. Uy, uy, uy. Mi moto tampoco tiene como potencia, ¿no? Para... Tampoco le tengo yo los cojones para darle mucho. Tendría que dar un par de vueltas más que a prenderme el circuito. A ver qué tal, ¿eh? Mira aquí como voy, como una abuelita, tío. Además, odio que no tenés el freno trasero independiente. Hombre, una cosa te debo decir, ¿eh? Yo soy un paquete. Pero la Montana va de puta madre aquí, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué calidad, chaval! La Montana va bien ahí, las huellas de mi Montana, ¿eh? Mis buenos taquitos. ¡Buah! Aquí he frenado un poquillo. Uy, ya me estoy emocionando, ¿eh? ¡Buño! ¡Buah! Uy, perdón. Perdón por las picardías, ¿eh? Tendré que poner pitillos. En el vídeo. Yo me encantaría aquí meter freno trasero. Bueno, no hace falta ni frenar. ¿Qué cojones? La mala velocidad que voy, de pena. Aquí sí que me gusta coger por aquí. ¡Buah! ¡Qué guapa, tío! Esto está súper divertido. Aquí me voy a meter por esta cuneta. Esto me va a dar soltura, ¿eh, tío? El día que me meta en algún berenjenal de viaje. Ya sabéis que yo tengo esta moto para viajar y meterme en sitios chungos donde no puedo meterme con otros vehículos, ¿vale? Yo tengo un coche normal. Es más, mi coche no es muy normal. Es muy bajito porque es deportivo. Y no me puedo meter en ningún sitio como este. Ahí no salto, ¿sabes? Me da miedo también, ¿eh? De caer de mojón. ¡Buah! ¡Qué bien va la Montana, ¿eh? Yo creo que deben de ser los neumáticos. ¡Uuuh! Esta curva, no quiero cogerla por la otra parte. ¡Buah! ¡Qué guapada! Bueno. Esto aquí como te salgas de la... Como te salgas de la cuneta, ya es que ha pasado ya el tiempo, pues te sale para afuera. Bueno. Eso sí, estoy cansado de cojones, ¿eh? ¡Uf! ¡Uah! 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 Venga, vamos para el grande. A ver. Aquí con tranquilidad, que esta parte es chunga, ¿eh? Supongo que el circuito será en esa dirección. Supongo. Lo voy a hacer para allá, ¿vale? Bueno, menos mal que llevo el piñón de 13, ¿eh? No sé yo si va a ser por aquí. Bueno, vamos a probar, vamos a mirar cómo es el circuito. Todo esto es, para mí, la primera vez que me meto, ¿eh? Además, este circuito no lleva mucho tiempo aquí. La primera vez que lo veo no... No lo había visto nunca. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué patatada! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Cómo está esto de arena, tu colega! Bueno, ya me ha dado un primer aviso, porque he puesto la pierna trasera para atrás, ¿sabes? Y como me dé con la pierna trasera esta... La pierna trasera, no, la única que tengo. Como me dé con la pierna, con la maleta trasera, ¿vale? Esta que está aquí detrás, no lo habréis visto seguramente. Pues está jodido la cosa. Mira, aquí está el camino largo. Este es el largo. Que yo voy a coger hasta por aquí abajo. Y ese es el corto. Vaya, estoy yendo despacio porque no me lo sé el circuito, ¿eh? Y no quiero encontrarme en un super salto. Como este, por ejemplo. Este no sé qué es, hoy me voy a encontrar aquí. Ah, vale, hay una zona así. ¡Uuh! Parece que el pequeño era... Un poco más divertido. Aquí no me atrevo tanto. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño reconocimiento, ¿vale? Y ya luego, ya veré. Aquí hay que meter una marcha. Bueno, super cuesta. ¡Cuño! ¡Hare nada! ¡Uah! Bueno, por aquí. Este es el tour de la abuela, ¿vale? ¡Uf! ¡Uah! ¡Qué pendiente hay aquí, cojones! ¡Hostia, qué miedo! ¡Coño! Eso a mí me acojona, ¿eh? Eso a mí me acojona mucho, mucho, mucho. Eso a mí me acojona un montón. Es que, claro, aquí en la GoPro se verá esto como una mariconada. Pero aquí hay una cuesta del copón, ¿eh? Pues esto es mejor para otro día. Más vale retirarse a tiempo. Es más, a ver cómo voy a llevar la vuelta aquí. ¡Uuh! Se me va de delante. Me acojona un poco en esa parte, ¿eh? Al revés, puede que se la haga, ¿vale? O sea, subir para arriba me da menos miedo. ¡Uuh! Tengo las manos tensas, ¿eh? Me duelen un poquillo. ¡Uuh! He cortado el camino por aquí. Porque ya salomilla y ameta a mí me da un poco de respeto. ¡Uuh! ¡Ostras, como tengo las manos súper tensas! Creo que tengo que aprender a relajarme un poco. Bueno, esto es una cuesta espinada, pero tampoco me da... ¡Uuh! ¡Patatal! Bueno, está quedando un vídeo apto para abuelas. Pero, vamos a ver, es que yo no tengo ni idea de motocross. Simplemente quería ver las capacidades. Y claro, en el circuito pequeño, pues lo he visto bastante bien. Pero aquí en el grande, con tantos patatal aquí, con tanta arena suelta. ¡Uuh! Lo voy a hacer al revés, ¿vale? Porque esa cuesta me da miedo. O sea, que viví por allí. Aquí hay arenal, aquí me puedo caer. Joder, esta moto es... Yo no sé cómo que no me he caído ya con esta moto. Y sobre todo, metiéndome en vergenades como estos, ¿o? Bueno, también voy pisando huevos. Y cogiendo caracoles. A ver... Eso me decía mi entrenador de béisbol. Sí, yo a pesar de ser un cuarentón, de pequeño, jugaba al béisbol. Aquí, precisamente, en Chiclana de la Frontera. Más o menos cuando, un poco antes de ir a la universidad. Y estaba en un equipo que era muy bueno, la verdad. Jugábamos contra los americanos de la base de derrota. Y les ganábamos siempre. Siempre. Porque teníamos un equipazo, tío. Yo además, corría un montón. Y tenía muy buen tino. Siempre me daba a la bola, ¿no? Es mi deporte favorito. Para practicar, ¿no? Porque el fútbol también me gusta mucho. Aunque soy muy malo. Al fútbol... ¡Uh! ¿Cómo está esto? Al fútbol soy malísimo. La verdad que me estaba divirtiendo más... El circuito pequeño. Claro, este para divirtirse es cuando ya te metes... Unas pocas vueltas. ¡Uh! ¡Qué patatada hay aquí! Claro, esto es para ir... ¡ZUMBADO! A toda velocidad. Como van las motos de Motocross, ¿no? Que van aquí... ¡FUAAA! Dándole a todo lo que pueden. Y claro, ya los baches casi ni los nota. Bueno, sí que los nota, ¿no? Pero también la suspensión de una moto de Motocross, ¿no? Es la que tiene... Nada más volvontana. A ver, a ver si te ha dado esto. Vamos a ir con un ritmo. Vamos a ir con un ritmo. De una de las que a mí me acojonan. Aunque bueno, tampoco... Está muy empinada, pero... Joder, aquí me la puedo pegar. Venga. Modo abuela activado. Me cago el de mar. Yo creo que tengo que dar 60 vueltas más en el circuito pequeño antes de meterme aquí, ¿eh? Y darle jureles aquí en tercera a la moto, ¿eh? Mirad, mirad que pendiente hay ahí. Yo prefiero cogerla por aquí, ¿no? Y ahora creo que viene la cuesta de Sashunga, pero para arriba. ¿Será esta? Creo, creo que es esta. ¡Hostias! Esta es primera, tío. ¡Guau, qué empinada, tío! Estaba súper empinada. ¡Uy! Me cago la mar. ¿Y esta qué? Esta es otra como... ¡Qué cojones! Venga, ya de perdidos al río. ¡Abajo! Bueno, eh... Ni siquiera voy a hacer el tonto de poner el clip-by, de poner... Hago motocross o nada, porque esto es... Hago tour de abuelas en un circuito de motocross con una trail de 125. Pero más bien también te lo digo, ¿eh? Es porque yo soy un poco acojonadete, ¿eh? ¡Uh! Porque hay otro... Bueno, coge a un tío que sea experto y coge mi motillo y seguro que hará jurele aquí también. ¡Uah! Me da más miedo. Las jodidas arenas movedizas estas... Bueno, los patatales estos que... Que el tema de las cuestas y las curvas. Aquí es cuando se le da gas. Bueno, es divertido, ¿eh? Es divertido de cojones. Está guapo. Aquí va... Eso sí, ¿eh? Yo creo que con las ruedas normales hubiera sufrido aquí un poco, ¿eh? Aquí hay que meter pre-pena por cojones. ¡Guau! ¡Tío! ¡Qué cuesta! Me he librado del patatal. Aquí otra cuesta abajo. ¡Qué tonto yo! ¡Uh! Bueno, ya le estoy cogiendo un poquillo el tranquillo, ¿eh? Ya no freno apenas. Más o menos ya me sé un poquito. El circuito he dado dos vueltas nada más, pero bueno. Algo me lo he aprendido. ¡Uh! Aquí está el arenal chungo. ¡Uff! ¡Guau! Por eso no me imagino todavía en el aire. Ni de coña. Pero bueno, como trail aventurero así meterme en un sitio... Bueno, trail. Trail es más bien el concepto de poder hacer campo y carretera, ¿no? Una moto adaptada para todo. Pero bueno, como off-road. Pues mirad, más off-road que un circuito de motocross. ¡Va bien, va bien! Me estoy sintiendo bien, ¿eh? Ya voy un poco yo más animado. Cansa un huevo. Ya el arenal, mira, me lo estoy fumando. Sinceramente. Lo he pasado así, aquí la pierna por delante. Giro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! Y ya aquí cuando viene ya la confianza y me meto el pellejazo. ¿Cómo será mi primera caída con esta moto? ¡Ay, buena, eh! ¡Ay, no he parado! ¿Cómo antes? No he hecho el amarico nada de meter primera. ¡Buena, eh! ¡Vámonos! Eso sí, me gustaría tener freno trasero, como he dicho antes. Independiente. ¡Uh! Arenal. Para coger. Frenar aquí. Acelerar. ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Uy! Mi primera, mi primera, mi primera. ¡Huevadas de corbatada, tío! ¡Guau! Por poco me caigo ahí, tío. ¿Por qué? Por poco me caigo ahí, tío. ¡Guau! Creo que me ha salvado... Darle un poquito a gas. Me ha salvado darle al gas. Ahí por poco me caigo. Y por tema de la arena, ¿eh? Se me ha ido ahí, un poco. Y por no cruzar bien la moto, ¿vale? No ponerla bien. Pero bueno. Gajes del oficio. Ahí va esa. Tampoco hay que dejar que la moto se domine, ¿sabes? Porque me he dado cuenta yo que voy como un poco a... Hay que controlar... ¡Hostia! Aquí en la primera. La estoy derrapando desde detrás, ¿eh? Eso, lo que iba diciendo. Hay que controlar el manillar. Antes me ha petardeado el escape. Hay veces que la Montana petardea el escape. Yo no tengo escape modificado. Tengo escape de serie. Pero hay veces que petardea. Esto está guapísimo, ¿eh? Se lo recomiendo a todo el que tenga una Montana. Meterse en un chungal de estos. En un patatal. Para aprender un poquito. ¡Guau! ¡Uh! 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 Arenal. Arenal. Todavía me da respeto. ¡Guau! ¡Cuintras! Eso sí. El culo me lo despego del asiento unas pocas veces, ¿eh? ¡Guau! Aquí está. Esta parte es muy chunga, ¿eh? Esta parte es chunga. Dale, Montana. Buena, buena, buena. ¡Guau! Dios. Esta parte es de arena, pero, tío, no sé qué hace la Montana. Os lo voy a explicar, ¿vale? Me gusta explicarla en directo. Hace como la que se va. Y parece, hace así la rueda delantera. ¡Plas! Y se estabiliza, tío. No. No sé si lo hago yo instintivamente, pero... No sé si son estos neumáticos o qué cojones, tío. Pero va muy bien. Me voy a meter un poco en el circuito pequeño. Ya que me he metido aquí. Mira, me he pasado esto ya sin miedo ni nada. Esta parte. De... Es que ahora me voy a acercar con el móvil y voy a grabar eso para que se vea. Venga, aquí meto la moto. Me he tenido que ir en la cuneta esta. Tiro así en pie para adelante. ¡Guau! Joder, la suspensión de la Montana está muy bien, ¿eh? Estoy contento con esta suspensión. A ver, que me estoy metiendo en un jodido campo de motocross. Estoy mirando el camionero mirándome. Digo, ¿dónde va el flipado ese con la 125? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! 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 Ahí creo que salta un poquillo, ¿eh? Escuché a la parte de atrás. No sé, no sé, no sé. No estoy muy seguro, ¿eh? Mira, ya que voy cruzado, ¿eh? Un poco cruzado. ¡Guau! ¡Guau! No he tocado el freno delantero en todo el camino que yo. Ahora me da miedo de coger y... 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 Ahora esa parte la he cogido cruzada. Bueno ahí. Cruzado, ¿eh? Como mi apellido. Aquí si no estuviera esta curva seguramente correría más y saltaría. Pero me da miedo. Y aquí puedo saltar. ¡Uff! Tonto de mí, mira, 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 ahí se ve el polvo, ¿eh? Ahí se ve el polvo que he formado. ¿Qué me ha pasado? Pues que iba con las punteras en los estribos, con la puntera en vez de... ¿no? ¿Cómo hay que ir? Y me he puesto a apretar la puntera como si fuera el freno, en vez de pulsar el freno. Por eso me he ido de recto. Esta parte me gusta. Creo que me hace falta... O sea, darle a este circuito más, a ver, empezar a dominar este tipo de curvas, ¿no? Como esta. Uff, qué miedo. He puesto el pie en el suelo. Pero era por la parte de atrás, muy mal. Eso no lo debo de hacerlo. Aquí tengo que frenar. Girar. Esta parte me estoy divirtiendo más que en el circuito grande. Ya yo creo que cuando domine esto, me podré meter en el grande. Las cosas hay que hacerlas con precaución, ¿vale? Y aprendiendo. Y sobre todo en el grande, yo creo que me voy a tomar la gran precaución de quitar la maleta de atrás. Las maletas laterales, perdón. Uff. Uff. Este es el único punto donde freno. Y ahí es el único punto donde derrapo. Con la parte de atrás. Debería de poner la cámara. Ahí en la parte de atrás, para que lo veáis. Me ha divertido esto, tío. Aquí también se podría derrapar, en verdad. Y las pequeñas imperfecciones que hay, se las fuma, ¿eh? La montaña, tío. Esta curva es la que más me gusta de todas. Y eso que a mí las curvas a derecha no me gustan mucho. Me gustan más las de izquierda. Y aquí es donde hago yo. Ah, sí. Uff. Estoy cansado, tío. Ay, que no me he traído agua. Qué tontín. No me he traído agua, tío. Ostras, me gustaría coger y grabarme aquí con el dron. Dios, como tengo la mano, tío. Guau. Como me duele la mano. No la puedo ni menear. Brrr. No. Guau. Muy montanita. Qué bien se ha portado, tío. Qué bien se ha portado la montana. Mira, 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 mira. Mira lo que he grabado yo. Me caen o no la mierda. Esto se ha dado un toque. Para atrás. Se habrá dado con algo y está grabando para abajo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya con la GoPro. Qué putada. Ahora se habrá dado... Hostia, se habrá dado una buena hostia, ¿eh? Se habrá dado una buena hostia con algo. Y la cámara es de mi mujer. Mira cómo me coja. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no haya sido un peñazo porque es bastante largo. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si así ha sido, pues darle un like para que sepamos que os gusta. Próximamente vamos a hacer más vídeos sobre las R, las cuales pues tenemos un poco abandonadas por la Montana, ya que es la nueva. Y también porque la Montana nos puede llevar a sitios off-road donde no podíamos ir con las R. Pero con las R sí que podemos curvear mucho mejor que con la Montana, muchísimo mejor. Son motos que pesan muy poco y son muy ágiles en temas de curvas y curvas cerradas donde las vamos a llevar. Espero que también os gusten los próximos vídeos. Y si no queréis perderoslos, pues dadle a suscribiros y a la campanita de YouTube para que os avise cuando vienen nuevos vídeos. Esperamos también vuestros comentarios, os mandamos un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.